¡Hola mi amor! ¡Ya vine! ¿Amor? ¿Qué haces aquí? A pasar la cuarentena contigo. Lo hice por ti. Ajá, ¿por mí? Sí, y también por si es que no haces caso a las indicaciones y se te ocurre salir. ¿Salir? ¿A dónde? Ah, no sé, a verte con otra, por ejemplo. No tengo pensado salir. Ah, bueno, pues ahora menos, porque ya estoy aquí. Tres minutos más tarde. Amor, ¿qué vamos a comer? La verdad no estoy muy... ¿Potato? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Eso que acabaste de hacer. Creo que... ¿toser? Sí, pero ¿por qué tosiste? Es que me ahogué con mi saliva. No, no, eso es coronavirus. Oh, yo ya me hice la prueba, mi amor, y di negativo. Ajá, pero tú sabes cómo se contagia el coronavirus. Sí, claro. Según los médicos dicen que es mediante el contacto físico con alguien contagiado. Si tocas una superficie que ha tocado a alguien contagiado o que tosió sobre ella y así. Pues no es solo eso. Ah, caray, ¿y qué más? Dicen que también si besas a alguien. Sí, sí, supongo que sí. ¡Pero, desgraciado! Entonces acabas de admitir que besaste a alguien más. No, mi amor, yo solo estoy diciendo que sí es posible que haya besado a alguien más. No, 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 digo que te contagies besando a alguien más. Ay, Dios mío, ya la cagué. ¡Potato! ¡Vení para aquí! Que si el coronavirus no te mata, yo sí te voy a matar. ¡No, no, mi amor! Le voy a decir a mi mamá. Aquí está mi mamá. Hoy no estoy solito. ¡Sí, mi mamá! ¡Ay, mi amor! Estoy tosiendo. ¡Tengo coronavirus! No, mi amor, no es coronavirus. Solo te cansaste, por eso estás tosiendo. Pero esa tos sí es peligrosa, mi amor. Yo tengo algo bueno para eso. ¿Y qué es, mi amor? Ah, pues dicen, mi amor, que la tos se quita si comes un poquito de canela. ¿Entendrá? ¡Dame, mi amor, por favor! Ahorita. ¡Gracias, mi amor! No, mi amor, eso es coronavirus, sin duda alguna. ¡Aló, aló! Sí, policía, fíjense que mi novia acaba de empezar a toser aquí como loca. Y para mí que ya poquitos días le quedan. Entonces, antes de que se me peleen, por favor, venga, traerla aquí a la casa. Le voy a mandar la dirección. Y si la logran curar, tenganla, por favor, ahí otras 10 cuarentenas más en el hospital. No la dejes salir, por favor. ¡Potato! ¿Qué estás haciendo? ¡Vos me diste canela y por eso estoy tosiendo! Sí, por favor, nada, mi amor, nada, es por tu bien, es para que te cures, bebé. Vení para aquí, que si la policía te lleva, que me lleve por algo, porque te voy a matar. ¡No, no, no, mi amor, relájate, viejo mamá! ¡Hey, luchadores! En estos tiempos de cuarentena, espero por lo menos sacarles una sonrisa. Síganme en todas mis redes sociales para más contenido. Y les mando un beso en la nalga derecha. Este beso elimina cualquier enfermera y hue madre. Nos vemos a la próxima. Y meトo. ¡Adiós! Gracias.